...de juego que hacen mucho más profunda la experiencia, acercándola mucho más a la realidad. Ahora los dejo con el primer trueno que mostramos de juego y ahorita hablamos un poco más de detalle de otras características. Simulador de fútbol del mundo es un videojuego que tiene más de 20 años existiendo. Te permite tener toda la autenticidad de los clubes reales, todo el campeonato nacional Scotiabank, la selección chilena. Realmente es un simulador de fútbol que te da toda esa experiencia de vivir en la cancha de juego. Y para los que lo conocen ya y ya son gamers y deben estar acá en FestiGames, ¿qué novedad estrella el FIFA 17? Mira, tenemos cuatro pilares súper importantes que son el rediseño completo de las jugadas a balón parado, las nuevas técnicas de ataque, también rediseñamos todo el juego físico de los jugadores. Y bueno, finalmente brindamos de un sistema activo de inteligencia, como lo llamamos, que realmente es un sistema de inteligencia artificial que permite brindar mayor espacio perceptual de los jugadores. Al igual que tenemos el nuevo modo historia, por primera vez en la franquicia de FIFA, que realmente es muy profundo, muy emocional. Realmente es algo que todos seguramente van a probar. ¿Ya está disponible? ¿Desde cuándo está disponible? El juego está disponible a partir del 27 de septiembre. Ya lo pueden preordenar en algunas tiendas de aquí de Chile. Y bueno, hay ofertas especiales de preventa, ¿no? Hay una versión estándar, una versión deluxe. Y si realmente no quieren salir, pueden preordenarlo desde su consola de manera digital. Y bueno, están disponibles las tres opciones. ¿Qué consola son las que está disponible? Va a estar disponible en todas las consolas. Está en Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y en PC. Muy bien, te agradezco el tiempo de la entrevista y te dejo la cámara para que envíes un mensaje y un saludo, si quieres. Bueno, un saludo a todos. Estamos aquí en FestiGames 2016 y espero que preordenen FIFA o si no lo preordenan, que lo compren cuando salga y lo disfruten.